Bienvenidos a Clave Informativa, soy Carmen Menéndez. Hoy vamos a hablar del Ártico, que en los últimos años ha convertido en polo de todos los deseos. Hace no mucho, el extremo norte del planeta era un lugar implacable con el hombre, en el que las gruesas capas de hielo hacían inviable la navegación comercial y volvían tan cara y compleja la explotación de recursos que prácticamente a nadie le interesaba. Pero el deshielo, debido al calentamiento global, ha cambiado el panorama, convirtiendo el Ártico en el dorado blanco. Las potencias del mundo afilan sus colmillos ante una región trufada de riquezas, que muy pronto podría convertirse además en la gran ruta de transporte marítimo de la Tierra. ¿Y quién habla de riquezas? Habla de dominio. Rusia y la OTAN sacan músculo militar, mientras China ignora las latitudes y se declara Estado vecino del Ártico, inmiscuyéndose en el tablero a golpe de inversiones. La importancia de la región es tal que los expertos consideran que podría contribuir a crear un nuevo orden planetario. De todo esto y mucho más hablaremos en este vídeo. Comenzamos. Para empezar, conviene explicar qué es el Ártico. Aunque no hay una definición unánimemente aceptada, simplificaremos diciendo que es la región situada al norte del círculo polar ártico. En su centro está el Océano Glaciar Ártico, cubierto por un denso casquete de hielo que amplía o reduce su tamaño a lo largo del año. Y alrededor, tierras que corresponden a ocho países. Si bien solo cinco de ellos, Rusia, Canadá, Dinamarca, la que pertenece Groenlandia, Estados Unidos y Noruega, tienen litoral ártico y, por tanto, derechos soberanos sobre parte de ese océano. Algo muy importante, como veremos más adelante. Los países de la región crearon en 1996 un foro de cooperación llamado el Consejo Ártico, para abordar temas como el desarrollo sostenible o la protección ambiental, aunque también hay cabida para cuestiones más políticas. En mayo de 2019, el ministro de Exteriores rusos, Sergui Lavrov, puso los puntos sobre las IES al subrayar que Rusia representa casi un tercio del Ártico. En el resto de su discurso hay que leer entre líneas. Estamos abiertos a una amplia cooperación en el Ártico, dice, donde no hay motivos para conflictos ni para intentos de recurrir a la fuerza militar para solucionar los problemas. En los últimos tiempos, el hielo que cubre el océano ártico ha ido retrocediendo inexorablemente. Esta imagen de la NASA muestra la extensión mínima del casquete polar en 2021 y la compara con los mínimos registrados entre 1981 y 2010, representados por la línea amarilla. El deshielo acelerado que se observa es un desastre para el planeta, pero paradójicamente, al mismo tiempo, abre un enorme abanico de posibilidades económicas. Para empezar, permite la explotación del subsuelo ártico, rebosante de recursos energéticos y minerales antes inaccesibles. Según distintas estimaciones, el Ártico alberga el 13% de las reservas de petróleo y el 30% de las reservas de gas natural sin explotar del planeta. La riqueza en minerales también es fabulosa, pues contaría con yacimientos de zinc, hierro, estaño, tungsteno, manganeso, platino, níquel o paladio. Y lo que es más importante, de las llamadas tierras raras, objeto de deseo de todas las potencias, porque son indispensables para fabricar productos tecnológicos y también armamento. Cuando en 2016 Donald Trump quiso comprar Groenlandia a Dinamarca, fue, entre otras razones, por la presencia de esas tierras raras y de metales estratégicos. Pero ¿de quién es todo ese tesoro? Los Arctic Five, es decir, los cinco países con costa Ártica aseguran que es suyo, porque según el derecho marítimo tienen potestad para gestionar todos los recursos naturales que se encuentran a una distancia de hasta 200 millas náuticas de su plataforma continental. Y todos ellos piden extender aún más sus derechos, en particular Rusia, que dispone del 53% de la costa Ártica y con ella, del grueso de las potenciales reservas de hidrocarburos. Rusia ya extrae desde hace tiempo gas y petróleo en Yamal, una península de 120.000 kilómetros cuadrados que se interna en el Océano Ártico. Aquí también ha construido en colaboración con China y el grupo francés Total una gigantesca fábrica de liquefacción de gas. Por el momento esos hidrocarburos van a Europa, pero en un futuro próximo, gracias a la apertura de nuevas vías navegables, podrían alimentar a una Asia ávida de energías y materias primas. Otro efecto del deshielo es que se están abriendo rutas a través del Océano Ártico que revolucionarán el transporte marítimo de mercancías, al reducir drásticamente las distancias y los costes. Esencialmente hay dos vías. La primera es la del noroeste, un viejo sueño de los navegantes, pues permitiría cruzar desde el Atlántico al Pacífico y el Norte de Canadá. Sin embargo, es la otra, la del noreste, bordeando la costa norte de Rusia, la que atrae toda la atención, pues será la primera que se libre del hielo, convirtiéndose en una alternativa más rápida, económica y segura que la ruta tradicional a través del Canal de Suez. Las ventajas saltan a la vista cuando se trata de transporte de mercancías entre Asia y Europa. Pongamos como ejemplo un buque que viaja de Shanghái a Rotterdam. Por la ruta del Canal de Suez necesita unos 37 días para recorrer los 18.000 kilómetros de distancia. Por la ruta del norte bastarán 22 días para hacer los 10.500 kilómetros con el consiguiente ahorro de tiempo y combustible. Otra ventaja es que por el Ártico los barcos evitarían puntos calientes del planeta, como el Estrecho de Malaca o el de Hormuz, conocidos por su inseguridad. Además, se reducirían los riesgos de un bloqueo naval, como el provocado en el Canal de Suez por el portacontenedores Ever Given en marzo de 2021. Pero las implicaciones de utilizar esta vía también son enormes, pues supondría que una parte esencial del transporte marítimo, que mueve el 90% de las mercancías mundiales, pasaría a estar controlado por Rusia, lo que según los expertos cambiaría el equilibrio de fuerzas en el planeta. Por lo pronto, Moscú ya está asentando las bases de esta autopista marítima. Su objetivo pasar de 33 millones de toneladas que transitaron por la ruta del norte en 2020 a 80 millones en 2024 y 160 millones en 2035. Para conseguirlo ha diseñado un proyecto faraónico de planificación ártica que incluye la creación de varias ciudades con cientos de miles de personas para dar servicio al transporte de mercancías, así como de infraestructuras para unir esas poblaciones con el resto del territorio ruso. Pero el proyecto requiere ingentes inversiones y tecnología punta, y ahí es donde aparece en escena China como alternativa occidente con quien Moscú ya no puede contar. Rusia ha obviado las rivalidades para aceptar el dinero del gigante asiático, que se ha convertido en el primer inversor en el Ártico. Pekín ha incluido además la vía comercial del norte en su megaproyecto de rutas de la seda, con el nombre de Ruta de la Seda Polar. Esta eclosión económica del Ártico va de la mano de una no menos impresionante militarización del territorio. Durante la Guerra Fría, la URSS y Estados Unidos se dieron cuenta de que la distancia más corta entre ellos pasaba por el norte, lo que propició la instalación de bases, puestos de escucha avanzados y radares, instalaciones muy caras y difíciles de mantener que fueron desmanteladas tras el fin de la Unión Soviética. Sin embargo, desde hace algo más de una década asistimos a un resurgimiento vertiginoso de la actividad militar por parte de todos los actores implicados. Basta observar en este mapa la infinidad de bases militares que salpican los países del Ártico para hacerse una idea de la amplitud del fenómeno. Rusia ha modernizado las 14 bases que heredó de la época soviética y construido otras, como la impresionante base Trébol, la más septentrional de la Tierra, cuyo interior hace olvidar que se encuentra a dos pasos del polo norte. A golpe de propaganda militar, el Kremlin trata de demostrar al mundo que domina como nadie estas tierras gélidas. Su flota de rompehielos nucleares única en el mundo es su punta de lanza en superficie, mientras los submarinos nucleares tutelan los fondos marinos. Frente a esto, la OTAN también saca músculo, con maniobras multinacionales cada vez más frecuentes. Y es que hay que tener en cuenta que salvo Suecia, Finlandia y por supuesto Rusia, todos los países de la región forman parte de la Alianza Atlántica. La explotación de recursos, el tráfico marítimo y la militarización se aceleran sin medir sus consecuencias en el Ártico. Una región que se calienta dos a tres veces más rápido que el resto del mundo, provocando efectos en cadena en toda la Tierra. Una de las grandes preocupaciones de los científicos es el deshielo del permafrost, la capa de suelo congelado que cubre la región, que podría liberar grandes cantidades de gases de efecto invernadero, así como virus y bacterias que llevan decenas de miles de años atrapados en el hielo. El desarrollo económico aumenta además los riesgos de catástrofes medioambientales en una zona extremadamente sensible, donde resulta muy difícil limpiar vertidos de hidrocarburos o sustancias peligrosas. Como también será casi imposible borrar la huella de la extracción de metales estratégicos o tierras raras debido a la lentitud de la regeneración biológica del suelo en estas latitudes. Pero el discurso medioambiental no bastará para frenar a las potencias planetarias que reorientan sus intereses hacia el dorado blanco. El futuro se antoja presente si se observa la vertiginosa retirada de los hielos árticos y la velocidad con la que se están implantando los diferentes actores. Esperamos que el vídeo os haya gustado. Ya preparamos otro sobre Taiwán, la gran obsesión de Pekín que tensa las relaciones entre China y Estados Unidos. Si os interesa conocer las claves del mundo en que vivimos, os invitamos a suscribiros. Gracias y hasta pronto.